Música Bueno, primero empezó ya cuando tenía más o menos los 20 años que empezó yo verme que tenía problemas médicos en forma de no poder respirar bien Cuando era niña, yo tuve un accidente y me rompí la nariz En ese caso tuve problemas médicos Ya a cierta edad me estaba molestando no solamente la forma en que yo podía respirar sino la forma de verme en fotos y ya no me gustó la nariz Yo llegué a venir a donde estás por medio de una familia que tuvo cirugía aquí en Constrax Y después de un viaje a Colombia decidí, bueno voy a hacer esto, voy a hacer algo para mí Voy a ver cómo me va a salir y cómo me van a tratar Y a ver si también podría yo pagar por la cirugía Y llegué aquí y estoy alegre, ya va un año exacto desde que me hice la cirugía Y estoy feliz Técnicamente mi tía fue que ella pudo hablar con ciertas chicas que trabajan con la compañía en cual tuvieron cirugías con él Y yo tenía que verlas a ellas en persona para ver los resultados y ver cómo ellas se sentían de su cirugía Y por medio del internet también fui y pude leer cosas sobre el pasado de él de todo lo que tenga que ver con él Y cuando lo vi en persona era aún mejor porque él cuando me vio él supo exactamente lo que necesitaba y exactamente lo que yo estaba buscando Médicamente también porque le dije yo no solamente quería que me hicieran, que me vean verbo más bonita sino que yo tenía problemas de poder respirar Entonces yo necesitaba a alguien que podía hacer las dos cosas Y él pudo, logró con esos resultados para mí Totalmente contenta Si yo pudiera lo haría de nuevo, sinceramente Sinceramente Me salió todo bien la cirugía y él tuvo una confianza en él mismo que yo pude ver en él que yo tuve en buenas manos Y él me explicó exactamente en detalle qué iba a pasar qué yo iba a esperar de los resultados cuánto tiempo se demoraría en poder yo tener resultados que se vean aún más y exactamente lo que él dijo, lo que ha pasado desde este día y ha sido exactamente un año desde la cirugía Música 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 Música